Ven, sueña conmigo. Soñemos con el día en que finalmente borremos los límites que hoy nos dividen como indígenas, ladinos o garífunas. Negros, morenos o blancos, de izquierda o de derecha. Gordos, flacos, ricos, pobres. Con discapacidad o sin discapacidad. Soñemos con el día en que decidimos seguir al corazón, perdonar nuestro pasado y volver a creer en nuestro futuro. Trabaja conmigo para que llegue el día en que nos pensemos, nos veamos, nos querramos como lo que en realidad somos, uno solo. Somos uno. Ese día viene porque el corazón de Guatemala no tiene límites. El día que empecemos a actuar, ya no tendremos por qué soñar. Ese día, Guatemala no necesitará más una silla de ruedas, porque habrá empezado a volar. Somos uno. ¡Comes una silla! No. 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 Gracias.